Hola, soy Laura y hoy estamos en Herbolario Tagarina con Alba. ¿Por qué decidiste abrir este negocio en La Cala? Hola Laura, pues mira, me pareció un servicio muy bonito quedar aquí a los vecinos de La Cala porque no había nada así en el barrio y bueno, y así nos podemos cuidar todos un poquito más la salud y ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué diferentes tipos de productos ofreces? Tenemos un poquito de todo, ¿vale? Tenemos plantas medicinales en distintos formatos, en lo que es en hierba, en bolsitas de infusión, en extractos, complementos elaborados con ellas, luego también tenemos alimentación siempre ecológica, un poquito de todo también, tenemos fruta y verdura ecológica por encargo, tenemos bastantes aceites esenciales en aromaterapia y también cosmética ecológica. ¿Qué aportan estos productos a la salud? Este tipo de productos te aportan bienestar, aportan bienestar a la persona y una salud completa entre lo que es el cuerpo físico y la mente para tener una salud íntegra, ¿no? En la persona hay un bienestar y lo mejor de todo es que cuando un negocio es así pequeñito, los clientes que vienen a comprar algo, pues nos retroalimentamos entre nosotros, nos damos consejos, nos aportamos muchas cosas que nos ayudan todavía a tener un bienestar más grande.